Eh, es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los cromas de Amumu Fiesta Sorpresa, ¿vale? He estado haciendo las habilidades con uno de estos bichitos que se ponen, de estos bichitos de entrenamiento, y por lo que he podido apreciar no cambia ninguna habilidad, ¿vale? Son todas iguales. Lo único que cambia es el globito del vaqueo, ¿vale? Por cierto, esta es el croma de Amumu Perla. Y bueno, el globito es el de Kled. Yo creí que era de Bolívar, pero no, creo que es de Kled. Sí, sí, hace Kled. Esa cara. Este es Amumu Citrina. Vamos a ir con su vaqueo. Sale, timo diablillo. Este es Amumu Amatista, que es moradito. La verdad es que la tarta mola, tiene buena pinta. Y bueno, vamos a ir con el vaqueo. Que luego es el de Lulu. Sale Lulu. Sé que a este vaqueo le gustaría a una sufritora mía. Este es el globito de Lulu. Este es Amumu Zafiro. De colorcito azul. Ya sabréis quién sale, ¿no? Ahí está nuestro amigo Fizz. Este es Amumu Arcoiris, que la verdad es que la tarta está bastante chuli. Me hace de colores. Y bueno, vamos a vaquear. Ahí sale Ignar. ¿Por qué Ignar con esta tarta? La verdad es que ni idea, pero... Pero mola. Ya estamos con Amumu Ojo de Gato. Que si os dais cuenta, viendo la vela... Que no es una vela. Creo que es una bomba. Ya sabéis, es dinamita. Creo que sabéis, ¿no? Quién va a salir en el globo, ¿no? Yo creo que sí. Ahí está nuestro amigo Fizz. La verdad es que la tarta tiene buena pinta, ¿no? Pero me da miedo la dinamita. No sé a vosotros. Este es Amumu Agua Marina. Que si os dais cuenta... Tiene aquí como un poquito como de nieve. Qué bueno. La carita aquí de un muñeco de nieve. Vamos a vaquear. Ahí está un porito, como no. Me mola, mato, la carita del muñeco de nieve. Aquí tenemos a Amumu Rubí. Rojita, la tarta. Vamos a vaquear y sale el osito... El osito amoroso, ¿no? De la King de Annie. Y pues esto es todo, chicos. Estos son los ocho cromas, ¿vale? De Amumu. Ya sabéis, chicos, si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y dejadme también en la caja de comentarios... Qué tarde, qué globito es el que más os ha gustado. Yo diría que de tartas... Hombre, es que la del poro me hizo mucha gracia lo del muñequito de nieve. Pero el de la dinamita de Figgs mola bastante también. Así que nada, chicos. Hasta el siguiente.